Pidió con ADE enjuiciar a las personas corruptas y que asuman su responsabilidad. Realizaron la tercera consulta regional para América Latina y el Caribe. 650 mil personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con la gripe, asegura la Organización Mundial de la Salud. Entérese de la información derecho humanista aquí en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo que todo acto de corrupción es una flagrante violación a los derechos humanos y que sus actores deben ser enjuiciados por esa responsabilidad con las personas que han sido afectadas. Indicó que la corrupción no solamente se debe ser vista como un atentado en contra del Estado, del orden público y de cientos de bienes jurídicos, sino que también es necesario tomar en cuenta a quienes han sido víctimas de esos actos. Mencionó el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde los más afectados fueron los derechohabientes, ya que los fondos fueron utilizados para otros usos y no para brindarles atención a los pacientes que al final sufrieron las consecuencias. En el marco de la tercera consulta regional para América Latina y el Caribe, se abordaron los desafíos y fortalezas de las instituciones defensoras de derechos humanos en el abordaje de empresas mineras. Este evento se llevó a cabo del 12 al 14 de diciembre en Chile. Esta consulta abordó la implementación de cada uno de los tres pilares que contienen los principios rectores, proteger, respetar y remediar. En el diálogo confluyeron actores clave de la región, representantes de Estados, empresas, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y academia, principalmente. El contexto internacional es más favorable a la expansión económica, sin embargo, son necesarias políticas públicas activas para sostenerla, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que presentó este jueves su balance preliminar anual. Las proyecciones de actividad para la región se dan en un contexto internacional más favorable que el de los últimos años, indica el informe, mientras se espera que en 2018 la economía global se expanda un 3%. Las economías latinoamericanas crecerían un 2.2% el próximo año, luego de anotar un 1.3% promedio en 2017. La Cepal prevé que tanto la demanda interna a través del consumo privado como mayores inversiones favorecerán el crecimiento. Indica también que se mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales. El costo social y económico de la gripe o influenza es alto y la prevención y preparación ante una pandemia son claves, dijo este jueves la Organización Mundial de la Salud. Las recientes estimaciones del número de muertes por enfermedades respiratorias asociadas con la gripe indican un aumento considerable con respecto a las estimaciones previas de hace más de 10 años, cuando no rebasaban el medio millón anual. La Organización Mundial de la Salud explicó que los nuevos datos que consiguió con la ayuda de varios socios sanitarios incluyendo los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos provienen del estudio de un grupo de países más amplio y más diverso y que demuestran la carga considerable que representa la gripe y su costo económico y social para el mundo. Con esta emisión despedimos el 2017 y de parte de todas las personas que hacemos posible DH Web Noticias agradecemos el interés por informarse a través de este espacio. Le enviamos un afectuoso abrazo y anhelamos que el próximo año nos permita acercarle más información sobre los derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le deseamos felices fiestas. ¡Hasta pronto!